Tante 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 tante. Dale a Triángulo para que estés listo, hijo. Ya le he dado. Eres tú el que no le he dado. Aja, ahora. Ya le he dado. Es que no le has dado. Si, claro. No, no, le habia dado al Triángulo. Vale. Vale. Vale, ya no hay hombres con cara en la droga. Cara en la droga. No? Tu no tenes cara en la droga, no? No, no. Bueno, este tiene un poquito, este tal giro. Ven, ven, ven. I've got your back. Call me if you need me. Vale. Eres muy guapo, ¿no? Ay, mira, eres un poco chino. Si. Eh, entramos a la joyería, ¿no? A ver, pero ya, vamos a ver si podemos entrar por atrás y... Vale, ahora vamos a buscarlo. No puedes pintar en modo observador, eso está bien. Mira, por aquí, por aquí. Oh, una puerta, déjame verla. Sí, sí, sí. Toma. Mira, viene un civil. Espérate, espérate, espérate. No te pongas la marca. No te pongas la marca, te viene un civil. Hola, civil, hey, crack, tontes, leyenda, máquina, horror, poca, madre, eh. No has mirado, eh. No has mirado, es tontita. Vamos a ver. Eh... Vamos a forzar esta cosa. Venga. 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 Bueno, también te digo que si las puertas se forzaran así de lento, chaval. Más de uno se hubiera llevado un susto. Vámonos. Bueno, me dolen la cara. Vale. 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 Vale, voy a dar un golpe. Vale. 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 Vale, vale. Vale. La civil, yo solo estoy aquí buscando en un contenedor Solo miro en un contenedor, ¿qué pasa contigo, eh? ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? Pírate de aquí, hombre Te hago así, te reviento, eh, te reviento A tu casa, hostia Eso normal ¿Y tú qué, eh? Fuera de aquí, tontito Fuera de aquí Me reviento a los dos, chaval, mira Que fumar me ataca, a lo mejor te reviento yo a ti, eh Dile que te llaman el ceja Mira, abrí el ceja, tontito Le puedo meter un tiro a esta señora porque me está poniendo muy nervioso No, nos quitan como miel de punto Es que me da igual, es que la voy a reventar ¿Quieres dejar de fumar, coño? Pírate de aquí, tírate, fuera Pírate, fuera aquí Vale, mira, yo la distraigo y tú vas abriendo Bueno, pues el otro día estaba viendo el periódico Y me han dicho que sí, que te han despedido, eh Te han pillado ahí, eh En el trabajo, ay Que señora más, eh No sé qué decirle, corre Eh, bueno, pues eso Eh, 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 ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? Eh, tú no has oído ningún ruido, ¿verdad que no? No, ¿verdad? No A lo mejor te mueres, ¿sabes? Bueno, yo me voy que tengo que ir al baño, eh Un placer hablar con usted Mira, el tipo está en una bolsa, huevo Mira, mira, mira Él, él, míralo Bueno, Abelardo, nos vamos Déjame abrir la puerta Vale, ahora sí que la vamos a hacer A lo mejor lo arrojo, eh Pero bueno, tú tranquilo No, 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 no abras, no abras, no abras Espérate, espérate, espérate 225 segundos Pero qué mierda de juego más da 225 segundos No, van exactamente iguales Oye, cierre esta puerta porque esta señora nos va a meter Nos va a meter en problema la señora esta, eh No, 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 déjala Déjala, ya la va a matar el tabaco, eh A ver, a ver A ver, tabaco Sigue ahí fumando la hija de la gran puta Se va a morir Se va a morir Se va a morir Cuántos cigarrotes fumás al día, ¿no? Como 12 Yo estoy un puto rato que se espina, tío ¿Qué le pasa? Eh, error, error Bueno, encima habrá que reiniciarlo A ver, tú qué haces, tontito Matame, matame Toco así Toma Toma la puta Bócame Qué gracia Puta A mí Oh no Tenía que escuchar cosas, yo me cago en la grandísima puta Mira, la señora esta de mierda ¿Qué veces esta? Como la cuarta ya, ¿no? La cuarta ya no Las tres primeras las he jodido yo, ahora se ha jodido solos El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo Para la puerta donde yo estoy Para que me cubra y esté vigilando de que no venga alguien Vale Pero es que son tontitos, tío ¿Por qué hay tanta gente aquí, eh? En calle contra acero, de un banco Buscando que los violen, tío Y es que no se cierra la puerta No se cierra la puerta Tío, ¿y ahora dónde está la vaina esta? ¿El que? ¿El caladro? ¿El caladro? No, no, no Ahora llena de caja fuerte Ahora llena de caja fuerte Sí, sí ¿Viste? Todas las veces que los hemos jodido Mira lo que has hecho Ahora tenemos que venir por aquí Yo ni siquiera me he puesto la máscara, eh No te la pongas, no te la pongas No, no, no Yo estoy aquí bien John Wick está muy bien A ver, vigila, vigila alrededor mío Y vigila ese cuartico que no venga un policía o nada Ey, guapa Tú no serás el más halagador, ¿no? Sí Es para que, ¿sabes? En plan ¿Qué hace este hombre andando por el medio de una puente? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Estoy entrando aquí Es como... Hay varias cámaras Es como psicología inversa O sea, yo le digo Ven aquí guapa Y ella no viene Vale, ahora me pongo esto en frente de Lady Gaga ¿Qué sabes? Y las puertas no se cierran en otras cosas Necesito una puerta Necesito una puerta Y no vayas a romper nada Necesitamos una... 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 Carjeta para... Casi me han visto, eh Casi me han visto Te maté, 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 maté Me estás liando Te estás liando, tío No sé si tengo tu tarjeta Pero no me voy re-re-re-re-re-re-re-re-re-re Nos han detectado Sí, sí, un poquito La voy a arrojar En esta esquinita Ahí está mojiz Tranquila Pero ¿que por qué nos ve tanta gente? Y el Dalas, y el body este ¿Qué hacen con su su puta vida? Que no vienen A ver te está viendo todo el puto mundo y llevas una máscara de pollo, ¿sabes? ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Esta gente se está volviendo loca! Ya está, vamos a llevarnos todo esto. Tú quita para allá, venga, venga, tonto. Tú comienza a organizar las cosas, comienza a robar. Roba y asegura la joyería, rápido. ¡Esto! ¡Había que robarlo así! ¡No, yo creo que se podía robar de otra manera! ¿Qué va? Si es que no había manera de entrar aquí. No estoy llevando todas las joyas aquí, esto. Todo gitaneo. Que ya está, hombre. Estoy robando mis relojes. No me puedo llevar más cosas, ¿eh? No me puedo llevar más cosas, ¿eh? Sí, pero ¿qué es aquí? Me llevo esto, me llevo esto. Esto es dinero, al fin y al cabo, ¿eh? Lo llevo aquí, vamos. Lo llevo, venga. Me lo llevo, venga. Me lo llevo. Venga, vosotros seguid haciendo cosas. Que no habéis hecho nada en la incursión, ¿eh, cabrones? Hacéis como que sí, pero que no, ¿eh? Bueno, no, pero sería otro. Con todos los que nos estamos llevando aquí, en dineros. Ah, pero la cosa es donde vamos es a todo ese dinero. En el camión, ¿no? O sea, según lo que ha dicho el juego. Bueno, que estas armas tienen un rico el bonito, bonito. No se va a tener nada, hombre. No has jugado con BlackBer, entonces. ¿Fetchot? ¿Qué vas a ver Fetchot, hombre? A ver, a ver, pero ¿dónde está ese? ¿Dónde está ese camión, según tú? ¿Por qué? No lo sé. A lo mejor no tenemos que comprarlo, ¿eh? ¡Eh! Vamos a robarnos el coche, vamos a robarnos un coche. En la tienda esta de coches. ¡Ajá! Ya me ha ido, traigo. Es que quiera normal, ¿verdad? ¿Dónde está la tienda de coches? ¡Aquí! No te veo, baby. A ver tú, vas a darme tu puto coche. Venga, dame las llaves. A lo mejor robé un poco aquí, ¿eh? Hijo, ¿tú estás viendo cómo están estos coches aparcados? O sea, ¿cómo te los vas a llevar? ¿Y dónde quieres ir? Esto está más mal publicado, tío. Es que no sé dónde hay que guardar el dinero. ¡Eh, eh, eh! Me meto así al coche y nos lo llevamos. Y nos lo llevo. ¿Dónde me lo llevo? También te digo, me están cociendo, ¿eh? Así con la tontería. Hay un poco de arma en este recoil. La flash. Esta sobraba un poco, ¿eh? Sobraba un todo. Me he dormido seis años. Me he dormido seis años. Te veo complicándote, ¿eh? Un poco, sí. Creo que estoy buscando dónde. Se supone que tenemos que dejar dinero y tú por ahí. Aquí se lleva el dinero. Me entrega el dinero. Toma, hombre. Te la hayas puesta. Mira, nos vamos a llevar este coche y ya está, ¿eh? ¡Haca el coche, hombre! Algo fuerte. Algo fuerte. Sí, pues... Mierda, el fuego, tío. ¿Dónde se supone que tenemos que irnos? A ver, ¿dónde está la furgoneta, tío? Toma. Toma. ¡Oh! ¡Balas! No me había fijado en esto. Oye, este hombre, para cantar tantos tiros, tienes que ir hasta las tesas de coca, ¿eh? Me cago en todo. Ah, bueno, que soy John Wick, ¿eh? Ya os hago así. Toma, tontito. Toma. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Mira, mira. Toma, ¿eh? Me molestuando a todos. ¿Cómo habéis metido a todos? A ver, loco. Que aquí no hay furgoneta, ¿eh? Ahora sí. Ahora ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto en los furgonetas. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Puta furgoneta de mierda. Se ha dejado vendido más tiempo, tío. Me siguen disparando, ¿eh? Voy a dejar mis joyas aquí, y vale. ¡Que dejen de dispararme, hombre! A ver, a ver. Roba todo lo que pueda. Ah, bueno. Lo puedo seguir robando. Vale, vale, vale. Claro, claro, claro. Ten, 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 ten. El robo de los ocho minutos. Toma, toma, eso es. Toma, toma, toma. Damele de todo, papi. Que perra. Vámonos, vámonos. Vale, 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 rápido, rápido. Lo estoy intentando, pero hay joyas que no me deja llevarme, ¿eh? Yo me he llevado esta de la vida. Claro, porque va pesado. Cuando ya tomas uno largo, ya no puedes tomar otro. Tienes que llevar el paquete, tienes que llevar el paquete y regresarte. Tienes que llevar el paquete y regresarte. Hago así, me lo llevo todo, a este, a este, a este. Bueno, cuando eso va... ¿Ale, ya le mueve? ¿Aplón? Bueno, encima de que estoy consiguiendo dinero extra, eh. A mí no me jodas. Hijo, que ya yo me... ¿Cuántos caminos le voy a meter? ¡Dios, perdón! Que soy yo en WIG... ¡Dios, perdón! Ya está. Me estoy metiendo una de esas gente... Me esta buscando todavía. Y ya está, ¿Nos podemos ir ya? No, 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 vamos a robarnos todo este... Como te has llevado en el pecho, eh, cabrón. Este rico tiene un poco de arma. Podríamos seguir robando cosas, eh. Yo pienso que nos podemos llevar todos. A ver que esto es Remotings, al final, eh. Toma, te la has llevado. También te digo que estoy a punto de morir, eh. O no. ¿Cómo vas a estar a punto de morir si tienes toda la barra en azul completa? Toda la barra en verde completa. Soy John Wick. Toma. Por ejemplo, tu barra a la derecha, donde dice tu nombre, esa es tu vida. Voy a llevar a esta persona, eh. Venga, la voy a llevar a mi casa, eh. No es por nada en especial. No. Bueno, policía, ahora tenéis un cadáver. Uh. Creo que para aquí arriba hay más cosas, eh. Tiene pinta de que por aquí hay más cosas, sí. Carga Herlin, ¿no te has robado nada, weón? Que no, tío. Me has robado hasta una persona, eh. A mí no me jodas con tus mierdas. Mira, aquí estaba la tarjeta, tío. En el suelo. ¿Dónde estaba? En el suelo, tío. Pero no miraste. Muéstrame, muéstrame. No sé dónde está. En plan, ya la he cogido. Ahora no puedo quitarmela. Pero muéstrame, párate dónde estaba, párate dónde estaba. Mira, ven. Estaba aquí. A mí te digo que está liando a la Mari Morena. Estaba aquí. Y nosotros... Pau, porque ahí la golpeé a la caraja esa. Yo la de... Me decí como si tocó. Bueno, tío. Yo soy John Wick. Vale, Dios. Oye. Es que me va a matar aquí. Hijo, ven un momento. Herlin, Herlin, ven un momento. Que vaya para dónde. Que esta gente me está cosiendo. Me han cosido. Chaval, que me siguen cosiendo, eh. Espérate, porque la turbidora esa, tío, es la mejor del mundo. Mejor que la de Rango. Qué pitada me ha metido, eh. 6 años ahí durmiendo. Oye, nos vamos ya, ¿no? Ya, ya. Creo que todavía hay que dar más cosas por robar. ¿Te puedo tirar algo? Herlin, ven. Wow, que me aconchilla el cabrón, eh. Aquí está. Ven, ven, ven. Que vaya para dónde? Párate al frente de ese y agárralos. ¿El frente de ese? eso es lo que tienes que hacer vamos joder da un poco de toda la pena en estas estudiadoras vamos vamos regresate y haga lo mismo vamos a estar aqui claro si no me has ayudado oye no ser esto tengo tiempo record si me fueras ayudado tengo mas la pena o no oye me esta acuchillando un tio aqui claro que es con tu puta vida que soy young wick loco y como se si esta lleno cuando veas que tienes una mochila que no lo veo a tu derecha te hace algo como lanzarla oye vale vamos que no vienen mas policias se han casado en nuestro culo y mejor que no vengan 3000 aturdiosas me cago en todo esto ha quedo un poco afuera creo que me estoy llegando a la ultima creo que es la ultima bueno que ellos no hicieron nada no se llevaron nada pero ya esta vamonos ya me falta el cuerpo que cuerpo no se lo dejo yo ahi pa 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 este mete este en la que yo conduzco no me deja convincir tío que puta mierda eso ya esta la bolsa de la persona esta de cuenta pa que? si hemos hecho todo el rio del mundo? pues no se si no se siente realizado ven ponte la ultima que se hace es que estos escudos estos escudos tío va a ser a la hostia no? voy a reinventar la de la ultima luego con las alturas la hostia tío que es el mejor de la ultima campeona cual ultimo? aqui esta aqui esta ven no? queda otro aqui en plan queda otro mas espérate venga esta cuantos disparoneses esta para movilizarse uno en la cara uno en la cara no no a lo mejor te voy a hacer un culatazo eh? estoy aqui llevándome las joyas mientras me dispara listo vamonos que este es el ultimo no tengo balas no tengo balas ya vamonos pero quizás si arriba esta vacio hey que tal loco pero con que nos estan disparando como es el haribo o como? si 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 aqui esta la otra vaina esta muy cambiado eh? montazne montazne bueno que te mueras ya hombre va voy a por el taladro no pero picillo yo no es que pega que es por el es que la picillo con mi puntería tío ahora está el taladro la ultima oficina a la derecha ah aqui esta 191 segundos tiempo de humanos vale lo que tenemos que hacer es cubrir este es cubrir este puedo cubrir la pistola pero compañero quitate de en medio estoy disparando se me mete en el fuego tío oye este juego me gusta no muero este juego me gusta no muero vale tambien te digo que eso es revisar si es recargado o no no se me da eh? no digo porque te vas tengo que matar a uno de estos montaznes vente vente que te muera hombre ya montazne 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 tío no te murias tengo 4 balas 4 balas ahora me estoy yendo y voliendo jajaja el interja normal y subes todos los pisos y lo devuelta jajaja porque he divertido es que una cinemática que te cagas chaval con la cinemática eh? bueno un cuchillazo me he metido ahí en la nuca con cuchillo de plástico también te digo pero bueno que quedan que quedan un... perlín buena mía le bateo vale tengo balas cuantos segundos sera esto? 100 100 segundos hijo puta y todavía tiene la posibilidad de pararse sabes? si se le dispara se para no pero se puede parar igual en plan porque si porque puede porque es así de chulo tan 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 oye no puedo coger si del suelo no quiero este arma no puedo siempre se lo voy a recargar esta mierda a ver que apuntar no se apunta bien eh? pero que queda todo guay cuando matas a alguien con esto eh? en plan pa 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 estoy loco loco piensa que haces y ya luego le das pa 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 y le revientas y ahora te vas porque estas muriendo y ahora te vas porque estas muriendo a ver a ver Erlin no tienes vida prácticamente tienes tienes un cuarto de vida que seas Erlin campeón vamos a ser feliz eh pero el video me esta quedando espectacular joder que bombaza me ha metido el hombre el video me esta quedando espectacular si estoy muriendo 30 segundos lentamente loco que lentitud de cosa 35 segundos y luego veras esta cosa y veras lo espectacular que quedan estos 15 segundos pa 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 pima 3 segundos no jodas robamos algo de 600$ verlos verlos no jodas robamos algo de 600$ en serio 600$ por 4 años lo llego a saber lo llego a saber me quedo en mi casa vámonos tira para allá tira para allá me tienes contento ¿me puedo ir ya? ¿me puedo ir? a ver me puedo ir ya que yo hice todo el trabajo y ya que no me hizo nada que que no hice nada que desgraciado se estaba grabando yo todo lo bonito que ha quedado lo bonito que ha quedado lo bonito que ha quedado aquí tienes contenido por un rato eh veces incapacitizado cero eh eso no puedes decirlo tu de 400$ que robamos me llevo 100$ una pena bajas por disparar la cabeza 18$ bajas 41$ porque es que a los demás los acuchillé me aburría mande y pues ya esta hasta aqui el video más así tonilio 댁 no